Hola amigos, como dice el título del vídeo, en este vídeo tengo trayendo el ID de los youtubers, influencers y tiktokers más conocidos del programa de Free Fire, aquí está la lista que les tengo amigos, aquí están el ID de los jugadores, en la descripción se los voy a ir dejando por si los quieren agregar Vamos a entrar a todos estos perfiles y vamos a ver como son, bueno entonces voy a abrir un documento y voy a ir agregándolos uno a uno Y bueno, por si los quieren agregar pues ya saben, si van acá arriba y en añadir y listo, aquí vamos a ingresar el ID de los youtubers, entonces vamos a empezar con MrStevenTC, vamos a colocar aquí el ID, aquí lo tengo copiado y vamos a entrar, miren aquí está el perfil de MrSteven, obviamente pues saben que él no está verificado, él tuvo un problema pues con Garena hace muchos años y lo sacaron del programa, como me mostro y todo eso, aquí está el ID, miren Nivel 75, pues tiene los pases y pues de vez en cuando juega, ya no juega como antes, ahora si vamos con el siguiente ID, que es el de, vamos a entrar aquí copiamos, pegamos el de HGames, también un es influenciador, ya no está verificado, creo que él pidió salirse, ah no, él lo sacaron por un boot, no estoy mal enseñó un boot hace unos meses y lo sacaron, sin embargo sigue haciendo videos, pero creo que ya no de Free Fire, ahí está HGames como ven también tiene todos los pases, jugador casual, ya no juega como antes, ahora si vamos a una leyenda también de Free Fire, vamos a entrar a el perfil de Antronis entramos y aquí está el señor, el perfil de Antronis, este si está verificado, todavía sube videos de Free Fire obviamente con nota, la frecuencia de antes, tiene obviamente todos los pases, bueno Garena le manda todo esto y vemos que en duelo, está en oro, probablemente no juegue, casi entonces ahí está, pero pues sabemos que es un crack de preciso en mira vamos a entrar al siguiente ID y es el de Chino RB, también antes hacía muchos directos en Facebook yo por ejemplo lo encontraba, pero pues ya no sube tantos videos no sé por qué, pero bueno, ahí está el ID de Chino RB, todavía sigue en el programa de influencers y pues ya son sus medallas, aquí tiene un pase que no reclamó, muy raro porque él se los mandan y se conectó hace 4 horas vamos con el siguiente es de Nino no conocen a Nino, pues bueno, él está activo en casi todas las redes sociales sube más que todo GTA Free Fire creo que está retirado, sin embargo veo que está en línea o sea, de pronto no sube videos de Free Fire pero todavía juega Free Fire, como ven ahí está el rango, Gran Maestro o sea que si es activo en Free, miren, tiene Gran Maestro en DECLA y en BR, pues ahí está en Heroico ¿qué tal amigos? ah, por cierto, él se hizo conocido por el tema también de de 7-0, ¿no? un tema que se llama 7-0, no te lo han escuchado siguiente ID y tenemos aquí a el peruano Luay ¿se acuerdan de Luay? que lo acusaban de hacker y todo eso pues aquí está Luay muy inactivo en Free Fire, la verdad casi no juega lo he visto activo en Tik Tok hace Tik Tok, batallas y todo eso sin embargo todavía juega Free Fire hace dos días no se conecta a su cuenta y pues la novia de Luay, creo que es Lucy se llama Lucy, ¿no? si no estoy mal bueno, bien detiene los pases todavía ah, no, ya no está verificado le quitaron el verificado pero parece que todavía tiene los banners de Influencer, no le lo han quitado ok, aquí está en DEC miren, es inactivo en BR, LR de los que llegaba a Gran Maestro en un día y ya no y en DECLA, pues lástima amigos se está yendo una leyenda está retirado, casi Luay del Free Fire siguiente perdón Boone Sniper Boone Sniper también uno de los retirados de Free Fire todavía está verificado juega Free Fire todavía tiene hace 17 horas no se conecta aquí está, miren en DECLA está está en Oro en Diamante 1 y está en Heroico pero es muy inactivo por lo menos ya no fue como antes nivel 75 está Boone Sniper la verdad casi no vive mucho a Boone Sniper, ¿no? siguiente crack este es Golensito Games bueno, la cuenta no se llama Golensito le cambió el nombre pero se llama One Your Lang no se conecta hace un día de hecho ya está retirado del Free Fire sigue subiendo videos pero de otros videojuegos como ven miren está en VR en plata y aquí también o sea está completamente probablemente él no juegue pero antes estaba a cuenta la juegue otra persona era verificado influencer y pues ya ha perdido todos sus beneficios y pues dice que ya no se divierte tanto con Free entonces ha dejado sigamos con otra leyenda de el Free Fire y aquí está amigos Donato no se conecta desde ayer hace 10 de 10 horas pues ya todos conocen a Donato pero antes sea el más conocido de Free Fire ¿no? nivel 70 heroico 1 heroico con 17 estrellas en DECLA y pues aquí dice Top 1 Argentina y pues este es el outfit de Donato ¿no? con el ninja tiene la MP al máximo aquí también tiene un pase que no ha reclamado ¿qué será este pase? no ha reclamado un pase el tercero era que no se los mandaron y yo no lo quisieron comprar me hace raro vamos con otra leyenda de el Free Fire y este borremos por aquí y entramos a ver a buscar este crack y es Whatsapp también uno de los youtubers o influenciadores que yo casi nunca vi o sea sé que es muy conocido y por eso lo muestro de pronto lo quieren agregar este es Whatsapp y pues está casi inactivo miren BR y en DECLA casi no juega muy inactivo retirado por lo menos del Free Fire siguiente un tiktokers muy conocido no es de mi agrado pero se los quiero mostrar porque muchas personas de pronto lo siguen soy suco conectado hace 15 horas digamos que no me gusta su contenido porque es muy planeado es solamente eso es de gustos pero crea buen contenido sino que no me gusta el contenido planeado y pues ese es el outfit siempre mantiene con ese gorrito y este pecho o sea esa parte como que no se la cambia y pues aquí está ese influenciador le mandan los pases las evo todo eso y miren lo que dice acá ahora todos son influencers jajaja ahí está soy suco yo creo que eso lo colocó porque como saben Garena regaló los iconos de influencers y todo eso bueno BR casi no juega está en platino y DECLA pues tampoco o sea inactivo en el Free vale por lo menos para jugar pero para crear contenido de pronto si está activo siguiente Domi Dios acusado de hacker archivero en fin bueno hace cuanto no conecta ah no ya está baneado wey Domi Dios baneado hace 30 días no se conecta o sea más de 30 días eso quiere decir que ha sido baneado bam 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 bueno acusado de hacker como ven por eso lo sacaron del programa de influencers tiene el banner de influencers todavía pero ya no pertenece al programa ya esta cuenta se perdió amigos se perdió vale por hacker vamos con otro este se llama Sias lo nombro pero no lo no lo he visto o sea no voy a hablar caca influenciador se llama Sias de pronto si lo vi pero no me acuerdo de él ahí está Asias también muy inactivo miren como ven oro y platino y pues sube contenido a youtube no sé si de free fire si me disculparán la molestia de saber que contenido sube actualmente pero bueno ahí está la skin de Asias siguiente diana la macro o mejor dicho diana tc uy porque coloque este de huevo vamos a entrar al id de diana también es influenciadora pues la sacaron por tener eso dice no me consta amistad con mr steven tc pues muchas personas le prestan la cuenta a mr steven el club de influenciadores y garena se da cuenta y lo saca del programa o sea mr steven lo tiene como en la lista negra de free fire entonces si tú le prestas la cuenta probablemente te baneen entonces ahí está miren esta es la cuenta de diana tc no se conecta hace una hora o sea que está activa pero como ven miren los rangos que está muy manca no mentira manca no sino que probablemente ya no juegue o alguien le juegue en la cuenta de ella si ya sabemos que es muy crack de las mujeres probablemente sea la mejor cita y miren lo que dice acá abajo cuenta en venta instagram la 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 elizabeth yo no sabía que está vendiendo esa cuenta cuánto la estará vendiendo cuánto le ponen a ustedes a esta cuenta en cuánto comprarían esa cuenta diana tc yo le pongo por ahí dos mil dólares ya que tiene todos los pases tiene cosas exclusivas porque fue influencer bueno en fin muchas cosas la chama no es de mi agrado también hemos dicho ningún influencer de tiktok es de mi agrado se conectó hace siete horas o sea que se activa pero no es nada personal es simplemente que su contenido planeado no me entra no me gusta me gusta el contenido planeado gente es por eso bueno en br es muy activa juega está en gran maestro en decla 17 estrellas ese es el outfit creo que nunca se lo cambia siempre es el mismo y supuestamente aquí dice ya no juego mucho pero se conectó hace una hora o sea no entiendo ahí bueno ahí está a los que les gusta la chama pues el id también se los voy a dejar siguiente y entramos a celica así es carihuevo bueno es este es influencer si es de mi agrado cuando me meto a facebook y lo veo lo veo un ratico hace torneos hace cosas muy buenas que otras personas no hace así que es de mi agrado carihuevo de mis favoritos de free fire sin duda alguna es carihuevito bueno como en carihuevo es platino y plata yo cuando lo conocí tenía muy pocos seguidores me acuerdo y era muy activo o sea a mi me gustó mucho la jugabilidad de jugar mucho bien con el sniper y más ahorita no juega tanto sino que hace como torneos y reacciona a cosas ya casi no juega ese es el problema pero pues ahí está uno de los grandes de free miren no tiene ni los pasos o sea este carihuevo ya casi no recarga o no recarga ya o sea no le mete plata al juego si crea contenido pero está out de free fire perdió era influencer y lo sacaron del programa por decir ciertas cosas aquí estamos con yankee es el amigo de donato me imagino que conocen a yankee ha hecho muchos videos con donato de hecho creo que vivían juntos en venezuela después se fueron a perú después a argentina y creo que ahora están en mexico bueno aquí está yankee ese es el low feed no se conecta hace dos días o sea que está muy inactivo y le quedo nato en declan no juega br pues si juega mucho br como tiene cuatro estrellas y pues es influencer del programa de free tiene la mp al máximo siguiente una leyenda de youtube no de free fire de youtube señores fernanflow así es fernanflow este es fernanflow utilizó esta cuenta para jugar free fire y en una colaboración que tiene y pues no juega o sea no 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 es influenciador porque no no le dedica tiempo al free de hecho solamente juega para hacer eventos y ya chao chao esta es la cuenta de fernanflow si lo quiere agregar pues ahí está el id obviamente no juega un bot completamente el bot pero pues ahí está amigos el más que todo es streamer de twitch y sube contenido rando pero no nada que tenga que ver con free fire siguiente hectorino hectorino también es del combo de donato no si lo han escuchado pues ahí está hectorino ese si es muy activo no se conectase seis horas o sea uff hace mucho contenido de free dice que onda kratz espero que me hayan dejado un like tiene todos los pases porque bueno garenaje los manda verificado que más 13 mil likes y ese es el outfit de tory no sencillo no sencillito está bien y por último la leyenda del free fire yair 17 así es amigos el gran maestro de free fire el que todos le tienen miedo jugar con él muy inactivo no se conecta hace seis días no sé por qué pero una leyenda llamada yair 17 miren la skin dios mío lo más xd que he visto en el planeta karena free fire le manda los pases pero él no lo reclama como es mira aquí tiene nivel 1 nivel 2 o sea no juega casi no juega casi pero garena le manda todo gratis y él no lo reclama dice me fui porque me aburrí dice acá abajo ahí está amigos la leyenda y con este video nos despedimos amigos con la leyenda del free fire con yair bueno amigos cuál de todos estos te gustaría agregar de amigos ahí te dejo los id en la descripción por si los quieres agregar y nos vemos hasta la próxima Spilona de Gamer PC por cierto sígueme y suscríbete y pues nada dejar un like al video bye bye